hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoca con mosca estoy en el penúltimo día de temporada no sé si mañana voy a estar pescando así que decidí hacer este vídeo de último día de temporada a pesar de que el día final de la temporada es mañana por lo menos acá en chile continental estamos a sábado 6 de mayo de 2023 este vídeo obviamente no salió en la misma fecha muy probable que esté saliendo en pleno invierno pero este vídeo un poquito para resumir lo que fue el año agradecer a todos los que estuvieron siguiendo el canal agradecer a todos las tiendas que apoyaron la liga yo en esta liga en este campeonato aprendí mucho de pesca estoy pescando mucho mejor que hace cinco o seis años cuando empecé a competir así que estoy muy contento por eso agradecer también a todos los clubes que prestaron sus sedes sus miembros para organizar campeonatos en las distintas regiones y obviamente a ustedes todos los suscriptores del canal que permiten que esto siga siendo posible porque en realidad ustedes no están ahí esto no tiene ningún sentido mis vídeos en realidad son más bien para enseñar para difundir y si es que no hay gente al otro lado de la pantalla es perder el tiempo está bastante fresco hay que variar este río con mucho cuidado en todos los vídeos los digo en este río normalmente me caigo pero antes de ayer que anduve por acá no me caí el vídeo seguramente ya lo vieron fueron 10 minutos de pesca con simonuca con mosca en el diquillín así que pretendo hoy día no caerme lo que sigue el año viene cargado de sorpresas va a ser una temporada interesante pueda seguir prestando servicios de guía de pesca de clase de enseñanza así que los que quieran me contactan por las redes sociales o con la página web www.simonuca.mosca.cl en las redes sociales me pillan en instagram como simonuca en facebook como simonuca y en twitter como simonuca los precios son bastante asequibles para todos y todas las cosas se pueden conversar obviamente para qué decirles no hay vídeo pero este año fui a dar clases a chile chico que tal yo lo pasé muy bien un gran saludo a los amigos de chile chico a la tienda de pesca jenny menny river un gran abrazo a todos ellos y a todos los alumnos que estuvieron ahí también agradecer a todas las personas que se me han acercado en los distintos eventos campeonatos etcétera a darme las gracias porque conmigo se metieron en la pesca o aprendieron así que eso me deja muy contento y me motiva a seguir preparando trabajando en vídeos para que ustedes lo puedan ver obviamente además de las reviews típicas de pesca y qué sé yo así que bueno vamos a seguir pescando acá el río comentarles que está relativamente difícil la pesca antes de ayer en promedio saqué truchas que midieran o que dieran la talla más o menos unas seis por hora no son muy grandes tampoco pero yo lo paso muy bien y es un río que me queda relativamente cerca de casa y me sirve no solamente para practicar les recuerdo que el ideal es que todas las cosas que vean en los vídeos las vayan a poner en práctica en el río que es el mejor profesor y obviamente si quieren acelerar la curva acompañarse en el río por alguien que sepa que les vaya haciendo las correcciones o que sea entonces aquí este río me enseña a badear a poner cuidado a tomarme las cosas con calma a estar atento al pique últimamente he notado que una de mis deficiencias o falencias es que pierdo mucha trucha porque no logro ensartarla por ahí un amigo en un campeonato me estaba diciendo que muchas veces también hizo pasa por los anzuelos así que vamos a quedar una revisadita los anzuelos que estoy usando yo no tienen que ver con la calidad del anzuelo sino que con la forma del anzuelo así que todas esas cosas aprendí este año lo que estoy haciendo ahora es barrer el río haciendo unos tiros en los lugares que creo que hay trucha y seguir avanzando cuando llego al otro lado lo mismo y voy zigzagueando el río hasta que encuentre un lugar con que tenga truchas posicionadas o más o menos determine o encuentre el canal de alimentación principal y por ahí para arriba me voy a ir dándole ya tengo la segunda y quería contarle un poquito lo que hice hay mucho brillo está complicada la luz y lo que hice fue subir nuestra piedra para mirar cómo qué tan bajo era porque aquí había perdido una mosca que estaba muy bajo entonces lo que hice fue cambiar de bola en el fondo puso una mosca igual con una bola más chica para tener menos peso uno y dos empecé a lanzar un poquito más allá donde hay una espuma y no sé si la van a ver y ahí pillé trucha ahí está la otra ven entonces en esa columna costura corriente lo que como le quieran llamar es donde se está concentrando la comida y es donde en estos momentos las truchas están posicionadas para recibir lo que arrastra el río y esa idea la pueden seguir repitiendo al resto del río entonces yo aquí voy a hacer unos lances más hay lo otro interesante es que se ponen al final no allá donde está la roca incluso si se fijan hay unas rocas a este lado y las rocas al otro lado lo que hacen que al centro justo donde se forma la espuma se forma un túnel entre comillas un túnel y eso me llevó a capturar esas dos truchas normalmente donde capturo siempre vuelvo a lanzar porque pueden haber más alineadas y es muy probable que haya por lo menos media docena más de trucha ahí con la única salvedad que yo no las estoy agarrando pero no es que hayan sólo dos aquí lo que podría hacer para tratar de atrapar más trucha es bajar el número de anzuelos poner una mosca más chica un poquito más oscura sin acento flúor etcétera porque en estos momentos las truchas que tomaron las moscas porque tomaron la misma fueron son las más agresivas de ese sector pero no quiere decir que sean las únicas bueno ya agoté la paciencia de acá del sector lanzar más es perder el tiempo así que voy a seguir avanzando esta salió de saltorina ah hoy llegamos a los 30 buenas tomó la pesante y le he estado cambiando harta mosca porque como les venía diciendo muchas veces uno dice aquí no hay trucha pero aquí está lleno el problema es que no las he atrapado no está bonita está llevan 3 lo que pasa es que 4 pero la otra no la cuento porque es de talla más chica vamos a lanzar de nuevo al mismo lugar ahí tomó un pique porque he visto truchas saltar tomar el donde está la espuma y no lograba capturarla y vi un blanqueo así que puso una mosca muy chiquitita arriba perdigón arriba y abajo tengo cola de faisan entonces la de arriba ahí está se fijan tomó la de arriba eso a esto me refería que veía de este tamaño de trucha saltar y no las estaba capturando y en vez de hacerme el hueón dije puta cómo no lo voy a capturar así que empecé a cambiar moscas te quedé con algo que yo creo que es la adecuada yo creo que no es 100% la adecuada podría ser mejor una pelín más chica pero no tengo lo que sí podría cambiar de color porque esta es bien clarita a lo mejor poner una oliva un poquito más tarde ahí está la otra porque él todavía no he visto un hatch como tal pero hace dos días había hasta efémeras eclosionando esto tomó la variación de pesante ahí salió vamos a ver si es que la noto si mide 18 si la noto entonces si se ven todos los vídeos les recuerdo que hay más de 950 vídeos en el canal ahí hay otra y la perdí pero si se fijan hay varias subiendo lo que está eclosionando en estos momentos es algo muy pequeño pueden ser unas cabez chicas o pueden ser unas efémeras chicas vamos a hacer un poquito más allá a pesar de que este sector se ve plano voy a hacer un detrás de cada roca puede que se formen pozones como este y me refiero a pozones porque a simple vista no se ve que fueran más hondos pero son más hondos y ahí se ganan las truchas están con el agua más calma y es para que el río les haga llegar la comida ahí está la otra no sé si marcará vamos a mojarnos la mano este guante no es tela ojo el neoprene abajo no le saca tanta tanto muco o moco o mocosidad a la trucha como les venía diciendo entonces para estos vídeos en el canal hay muchas lecciones de repente que no aparecen en el título y están escondidas en otros vídeos en vídeo logs para que los vean vayan poniendo atención y ese material le saquen provecho no sé si vieron el último el vídeo de la final de la liga quise mostrar el compañerismo que se vive cuando uno está compitiendo y como pudieron ver ahí la gente por lo menos la que yo conocido con la que yo compartido y que me ha tocado controlar como pudieron ver en ese vídeo todos compartimos entre todos nuestros trucos nos preguntamos cosas uno dice no yo lo hago así yo lo hago así que estamos que aquí que me estaba yendo bien con esta con cual otra bueno entonces a dónde voy con este punto es que si tienen la oportunidad de asistir a un campeonato no importa que al principio no saquen puestos lo que importa es que van a conocer pescadores que ya tienen mejores y más conocimientos que uno y uno aprende de ellos como me ha pasado a mí en todos estos campeonatos y donde se aprende estando ahí vos conversando compartiendo con ellos preguntando cosas no sé si se fijaron pero allá saltó una trucha nos vamos a acercar en este río cuando hay piedras muy grandes no hay que pisar la piedra hay que pisar los donde se juntan las piedras porque si no uno se resbala en ese chorrito de agua voy a saltar una trucha estoy con ninfa ya lo sé vamos a ver si es que toma la ninfa no la tomo ahí volvió a saltar nada me moví para tratar de derivar mejor por el canal por donde podría estar la trucha esperando a veces no se mueven tanto tomar lo que el río les lleva otras veces sí ahí está un pequeño cambio de ángulo para lograr que las ninfas pasen por donde tienen que pasar y eso puede hacer la diferencia en este caso con conocimiento de causa porque la vi son seis veces que uno en un mismo posón tira dos o tres veces en el mismo lado pero con ángulos distintos y si con ese cambio de ángulo de ángulos distintos y tal vez un cambio de mosca no pasa nada hay que seguir les recuerdo lo que dice albert einstein o lo que la gente dice que él dice pero da lo mismo es buena saber la colaboración que si uno pretende resultados diferentes haciendo lo mismo está loco para obtener resultados distintos hay que hacer las cosas diferentes y ahí es donde está el cambio de ángulo el cambio de mosca seguir el río de arriba esperar un cacho etcétera no te la chuntamos una bonita sacó la cabeza que sacó la cabeza no tomó la más chiquitita buena Pachucha, 34, buena, y en el campeonato voy a sacar una tan grande, ese es el anzuelo, con todo esto vamos a tomarla, a ver si podemos sacar una postal, está bonita, devuelve tus capturas, esa la pillé en esa línea de espuma de ahí, habrá otra, seguramente hay más, todavía no ha sido culo pincharla no, engañarla, timarla, pescarla, voy a cambiar un poquito de ángulo, a ver si pillamos otra, mira ya están eclosionando algunas cadiz, como del 18, chicas chicas, mira, no pasa naipe, no pasa naipe, hay que buscar en otras corrientes, hay un autor pescador gringo, no me acuerdo como se llama, no me enganché, yo siempre decía que uno debe pescar el río que existe dentro del río, o en su frase en inglés, the river within the river, no me acuerdo quién es, o sea no me acuerdo su nombre, en un campeonato es muy probable que hubiera tirado y hubiera puesto una mosca de nuevo, porque hacer esto quita mucho tiempo y usualmente cuando no sale fácil, porque cuando se engancha en una piedra o en una esquina de una piedra uno la patea y sale, pero normalmente aquí esto pasa porque se engancha en una rama y efectivamente aquí hay una rama, pero no la puedo sacar, no quiero caer, ahí salió, vamos a probar en esta de aquí, los canalcitos se notan, entonces cuando estén en un río van a cachar, mira ya están saltando, justo al frente, me volví a enganchar, ahí salió, eso fue una piedra, vamos a avanzar entonces con cuidado, como voy a pasar por ahí, estoy lanzando para evitar pisar trucha, siempre lancen en el lugar que van a poner un pie, aunque no parezca que vaya a tener pescado, porque todas las cosas que les he enseñado son regla general, no está escrito a fuego, sino que si uno sigue esas cosas aumentan tus chances, pero eso no quiere decir que de repente hay una trucha descansando en un lugar que uno dice, chucha y esta trucha está aquí, a más de uno le habrá pasado, pegala a veces está pegada a la orilla, no siempre, pero cuando te pasa es decir, chuuu, por qué no lancé antes, no, ese es el tema, si tampoco se requiere esta, puta, me volví a enganchar, esta era una trucha, pero la mosca de arriba, se había enganchado en una piedra, y la trucha al moverse la soltó, la cueita, uy, no sé si fue piedra, vamos a acercarnos, aquí arriba se ve un canalcito interesante, voy a pescar la parte de abajo, porque al devolverme, como me cruza en zig zag, es muy probable que pesque la de arriba, son distintas estrategias que puede seguir cada uno, son ideas, no más que ustedes pueden seguirse, aquí no hay nada escrito con fuego, como les he dicho, en muchas ocasiones, ahí perdí una trucha, ahí está la patrulla, está bonita, medio, venga, 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 antro, antro, eco, le cuaga, casi no la meto, ya, esta vez tomó la variación del pesantero, como estamos en tamaño, a ver, esto me mola unos 28, 27, no alcanzó a llegar a los 30, pero ese canalcito tenía más de una trucha, se fijan, o sea, le pude sacar más de una, porque siempre tiene más de las que uno cree, siempre, y ahí está re bajito, ahí el agua debe llegar un poco más abajo de la rodilla, esa se me colgó, a veces pasa, el término se me colgó, quiere decir que no estaba pendiente, ni de la deriva, ni del pique, ni de nada, la mosca estaba en el agua, y al levantar la caña, para hacer otro lance, la mosca, la trucha, perdón, tomó la mosca, eso es cuando una trucha se cuelga, bueno, han notado las truchas, bueno, van 8, ahí me puse al día, van 8, el único problema es que al ponerme al día, pierdo la ubicación GPS de donde las pesqué, aunque vea un poquito lo mismo en estos momentos final de la temporada, pero, el próximo año, si hay un campeonato en el Diquillín, en este sector, voy a estar llorando, de todas formas, de un año para otro, si de una semana para otra un río cambia harto, imagínense, de un año para otro, es una saltarina, claro, viendo la cámara y no salta ni una hueá, vamos a cerrar acá amigos, se me está viendo la luz, no veo nada, está difícil el vagueo, pero, la jornada para mí, por lo menos, fue muy simpática, tuve bonitas capturas, muy contento con este cierre, espero poder venir mañana, pero si no vengo, no importa, estoy tirando los últimos lances mientras me despido, espero que este vídeo les haya gustado, que el invierno lo aprovechen para atar moscas, leer, conocer, estudiar más de la pesca, estar y aprovechar de los suyos, y obviamente, si les gustó este vídeo, darle un like, compartirlo con sus amigos, no olvidarse de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.